¡Lleva! 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 Esa luz fría es para el mar, se rece El paso de tus ojos las te visten de una cara azul ¡Lleva! El paso es un brillo desaucionada al mar y al mar que igual eres tú Algan que alaban la tierra es mi tierra es que libre es el sol, que alumbra la tierra Y el inicia tan grande que la gente espera a su compañera, la dueña de su amor El sol y la calma se mezclen con calma, en su gran triste zona hasta la luz El roso es un frío, el sábado y la calma, en su gran alma, que linda eres tú